... Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegan a un acuerdo de gobierno. Habrá gobierno de coalición entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Hace escasos momentos acaban de rubricar ese acuerdo de entrada de investidura y más tarde para gobernar el país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo acaban de ver, ya hay pacto de gobierno. Acaba de ocurrir hace escasos minutos en el Congreso de los Diputados. Ha sido una convocatoria rápida. Posteriormente han hablado tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez para explicar los pormenores o más bien los detalles amplios de ese acuerdo. Sería el primer paso porque son 35 diputados de Unidas Podemos y 120 del PSOE que no llegan a los 166 diputados necesarios. Otra opción es tirar de los partidos independentistas y parece ser que podría ir por ahí ese acuerdo de gobierno. Y todo en el día en el que el Partido Popular reunía a su ejecutiva para analizar los últimos resultados electorales. Se reunían en Génova y antes de ese acuerdo PSOE y Podemos, el presidente del PP de Castilla y León, llamaba a la moderación. Eso era antes de que hubiera ese acuerdo. Tenemos que actuar desde la moderación, desde la sensatez, desde la responsabilidad y desde lo que hemos ido defendiendo siempre en estos últimos días y semanas de campaña. Y a todo esto, el Parlamento catalán desolla al Constitucional y aprueba otra moción separatista. Y también hoy el abogado de la Unión Europea reconoce la condición de eurodiputado Aureon Junqueras. Comienza el juicio por el asesinato de Diana Kerr. Su asesino confeso se enfrenta a la prisión permanente revisable. La clave está en probar que la joven fue violada. Fallece una persona tras incendiarse su furgoneta en la A6, a su paso por Astorga. El vehículo que conducía colisionó de madrugada con un camión. Ángel y cierran sus puertas. Los ángeles vuelan a casa. Durante seis meses, estos mensajeros celestiales han atraído a 300.000 visitantes. Un éxito para la 24ª edición de las Edades del Hombre, que en dos años regresa a Burgos. Y en cuanto al tiempo, una alerta por deshielo. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué es lo que pasa entre las provincias de la comunidad? Buenas tardes. Llega un nuevo frente atlántico por el norte. Por tanto, allí empezará no a llover y se desalará la nieve que ha caído durante el fin de semana. En el resto de la comunidad, la nubosidad irá en aumento durante la tarde. Pero las lluvias no se extenderán hasta la noche. Temperaturas frescas sin superar los 12 grados. Además, el viento irá intensificándose. Es la noticia de la mañana, de última hora y también la noticia del año. No ha llegado ni a 48 horas de las elecciones generales y hay acuerdo de gobierno. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reúnen en el Congreso dando detalles de cómo es ese acuerdo de gobierno. Un acuerdo de gobierno de entrada con presencia de Pablo Iglesias en esa ejecutiva. Podría ostentar una vicepresidencia, aunque no está detallado. En palabras de Pablo Iglesias, el PSOE aporta la experiencia y Unidas Podemos la valentía estarán en el gobierno. Ahora toca también conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para ser investido, pero también para gobernar en esta legislatura. Y todo apunta a que esos acuerdos, hasta conseguir los 176, si es necesario, llegarían del lado de los partidos independentistas de Cataluña, incluyendo también a partidos nacionalistas como el PNV del País Vasco. Tras esta firma del acuerdo, uno y otro comparecían sin preguntas en una cortísima rueda de prensa. Ustedes saben que el acuerdo que hoy estamos presentando no fue posible tras las anteriores elecciones, aunque estuvimos muy cerca de poder lograrlo. Somos conscientes de la decepción que ello supuso entre los votantes progresistas y también entre aquellos ciudadanos que lo que querían era un gobierno y superar la situación de bloqueo que hemos vivido durante estos últimos años. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Tal y como expresé el domingo por la noche, el compromiso del Partido Socialista es lograr un gobierno progresista sí o sí. No habría justificación para que se persistiera en el bloqueo. Nuestro país necesita con urgencia un nuevo gobierno que eche a andar cuanto antes. El documento firmado recoge las líneas fundamentales de las políticas del futuro gobierno y, por tanto, no me voy a extender en ello porque tendrán ustedes el contenido de las mismas. Pero sí quiero decir que este nuevo gobierno va a ser un gobierno rotundamente progresista. Será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas, por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de todos y cada uno de los españoles. Lo único que no cabrá en el espíritu del futuro gobierno progresista será el odio y la confrontación entre españoles. Las políticas del futuro gobierno están dibujadas en el acuerdo escrito. Su estructura y las pautas de funcionamiento, como bien ha comentado antes Pablo, se ultimarán en el momento oportuno y es una vez pasada la investidura cuando toque formar el nuevo gobierno. Pero sí puedo adelantarles que es un acuerdo para cuatro años. Es un acuerdo de legislatura. Y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno. Naturalmente, este acuerdo nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas políticas para hacer viable una mayoría parlamentaria estable y sostenida, que permita no solo una investidura, sino, como decía antes, una legislatura. Desde hoy mismo, el Partido Socialista, lógicamente, abrirá una ronda con el resto de grupos parlamentarios para propiciar y construir esa mayoría parlamentaria. Nuestra voluntad es lograr ese respaldo mayoritario en la Cámara. Los españoles ya se han pronunciado en tres ocasiones en lo que llevamos de año, dos elecciones generales. No hay motivos para más bloqueos. Apelamos a la responsabilidad y a la generosidad de todas las fuerzas políticas. Desde luego, el Partido Socialista, como dije también el pasado 10 de noviembre, hace suyo ese llamamiento de generosidad y de responsabilidad. Lo que en abril era una oportunidad histórica, se había convertido en una necesidad histórica. Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo, que ustedes ya conocen, para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Ese anuncio de gobierno de coalición pillaba al Partido Popular reunido y debatiendo la estrategia a seguir. Una disyuntiva, la de permitir o no un gobierno socialista, que hoy ha centrado la primera reunión de la Ejecutiva tras las elecciones del domingo. ¿Y ahora qué? Es la pregunta la que, tras su subida electoral, se enfrenta en estos momentos el Partido Popular. Sobre su respuesta, pocos en el PP se han atrevido a decir nada en la entrada a la reunión de hoy con su presidente. Vamos a hablar seguramente en este comité y luego tendremos ocasión de conversar. No vamos a hablar de este tema antes de la reunión, vamos a comentarlo arriba. Cualquier estrategia donde se tiene que fijar lógicamente es en el Comité Ejecutivo Nacional. Y a ese comité se ha llegado con silencio, al menos en público, aunque algunas voces hablan de posible abstención en una investidura de Sánchez. Pero hay quien ha ido más lejos. Estamos en una situación nueva que exige coalición. Una propuesta que antes del principio de acuerdo de Sánchez Iglesias-Casado ya había descartado. Además, en las últimas horas la dirección del PP ha asegurado que cualquier solución de desbloqueo pasa por la salida del presidente del gobierno en funciones. Tenemos que actuar desde la moderación, desde la sensatez, desde la responsabilidad. Pase lo que pase, a la espera de saber qué decide este comité, algunos líderes populares han dejado claro que la opinión que vale es la de su presidente. Y los demás no tenemos nada que opinar al respecto. Esto es opinar por opinar. Porque, dice Díaz Ayuso, solo Casado sabe lo que es mejor para nuestro país y el PP. Los diez diputados de Ciudadanos son pocos, pero decisivos para ese desbloqueo. Ser o no ser, y con quién ser, es la duda, de un partido huérfano que se juega en las próximas horas también su futuro. 24 horas después de la dimisión de Albert Rivera como líder de Ciudadanos, el partido busca recomponerse y todas las miradas se dirigen a ella, a Inés Arrimadas. Así lo adelantaba ayer Francisco Igea. Es evidente que Inés es una persona con una capacidad de liderazgo muy grande. Juan Marín hablaba de ella en Cadena Ser. Sin lugar a dudas, Inés Arrimadas para mí es la única persona que puede liderar a partir de ahora este proyecto. Y Luis Garicano también se refería a ella desde los micrófonos de Radio Nacional. Sería la persona que podría unificar sin dificultades el partido, porque todo el mundo respeta su talla, su categoría, su capacidad de empatía, de liderazgo. Garicano también cree que lo ideal sería todos a una con ella, sin más candidatos. Ayer el vicepresidente de la Comunidad de Madrid no descartaba presentarse, pero hoy él se ha desmarcado y ha apostado por Arrimadas, hasta ahora portavoz del grupo en el Congreso. Es que ustedes no tienen política de inmigración y que reaccionan a un barco u otro en función de lo mediático. La que aún no se ha pronunciado sobre la situación es la propia Arrimadas, que aún no ha confirmado si se presentaría para liderar el partido. Hay cambios en la política nacional, cambios importantes, pero en Cataluña las posiciones no se mueven. El independentismo da un nuevo paso en sus aspiraciones. Hoy mismo el Parlamento de Cataluña ha adelantado su pleno seis horas para votar una moción de la CUP que contempla la autodeterminación. Y lo ha hecho antes de que la suspendiese el Tribunal Constitucional. El independentismo vuelve a desafiar a la justicia y ha logrado adelantarse apenas unos minutos al Tribunal Constitucional. El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha adelantado el pleno desde las tres a las nueve de la mañana y además ha cambiado el orden del día para votar en primer lugar una moción de la CUP para expresar la voluntad de la Cámara de ejercer el derecho de autodeterminación. Y otro chanchullo de esta mesa que le vuelve a colocar en la ilegalidad. Ha salido adelante solo con los votos de los independentistas y la abstención de los comunes en una votación de la que se ha ausentado Ciudadanos como protesta y con PSC y el PP negándose a votar. Apenas unos minutos después el Constitucional ordenaba detener esa moción con una providencia en la que suspendía el acuerdo de la mesa del Parlamento catalán que incluía esa votación y advertía por cuarta vez sobre posibles consecuencias penales a Roger Torrent. Mientras el abogado general de la Unión Europea dice en un informe que España debería haber dejado a Oriol Junqueras salir de la cárcel a recoger su acta de eurodiputado en julio aunque habría perdido ese cargo en octubre al ser inhabilitado con la sentencia del Supremo. El informe de este abogado no es vinculante aunque suele coincidir con las sentencias del Tribunal de Estrasburgo que examinará el caso en unas semanas y que podría sentar precedente para los casos de Puigdemont y Comín. 24 horas después de que bloqueasen la carretera, la Gendarmería ha comenzado a desalojar a los manifestantes de Tsunami Democratique en Lepertus, en el lado francés de la frontera. Lo hacían empujando con sus escudos y retirándolos uno a uno. Incluso han llegado a emplear gas pimienta para poder sacar de la autopista a los que se resistían más. Mientras muchos huían monte arriba. Desde el lado español, los bosos de escuadra también achicaban poco a poco el terreno hasta encontrarse con la policía francesa. Tras 19 detenciones, a media mañana, este punto de la autopista ya estaba despejado, pero con fuerte vigilancia y con trabajos de reparación de la mediana. No obstante, no se resolvía así el problema, porque los manifestantes independentistas cortaban entre tanto la Nacional 2 a su paso por la localidad gerundense de La Junquera. El presidente catalán Quintorra se resiste a condenar este bloqueo. Respecto al dret de la protesta... Y los más afectados, los camioneros atrapados cerca de la frontera. Lo veo muy mal, porque no van a conseguir nada. La Federación de Transportistas de Castilla y León ha mostrado su repulsa a estos bloqueos, que afectan a dos centenares de camiones de nuestra comunidad, con pérdidas de 600 euros al día por cada vehículo. Novedades en el caso del accidente del albie en el que fallecieron 80 personas en julio de 2013. La Audiencia Provincial de Acoruña ha ordenado investigar el posible borrado por parte de Talgo de datos relativos a presuntas averías. Un ex-trabajador de Talgo aseguró que directivos de la firma ordenaron borrar de la base de datos todas las averías detectadas en el convoy accidentado. Lo hicieron pocas horas después del descarrilamiento. Y hoy ha comenzado el juicio por el crimen de Diana Kerr, la joven de 18 años que murió asesinada en el mes de agosto del año 2016. En el banquillo de los acusados, José Enrique Abuin, el chicle. La Fiscalía le acusa de detención ilegal, violación y asesinato. Piden para él prisión permanente revisable. El acusado ha declarado que la noche de la desaparición de Diana fue a robar gasoil. Cuando la vio, pensó que podría delatarle y que la mató de forma accidental. Tres diferentes delitos. Por encerrar a Diana, detención ilegal. Por violarla, agresión sexual. Y después matarla, asesinato, ocultando su cuerpo. Y esta es la verdad. Ninguna condena va a devolverle la vida a mi hija. Ninguna condena va a reparar el daño de la familia. Nosotros ya sí estamos condenados a una pena perpetua. Diana Kerr desaparece la madrugada del 22 de agosto del año 2016. La joven de 18 años veraneaba en Apobrado Carabiñal. Aquella noche fue a la verbena que se celebraba en el municipio, pero nunca regresó. Al día siguiente comienza su búsqueda. Se descarta el móvil de la marcha voluntaria o del secuestro económico. Desaparece sin tarjetas de crédito ni DNI. Pasa más de un año cuando el 29 de diciembre de 2017, José Enrique Abuín, alias El Chicle, es detenido por intentar secuestrar a otra joven en la localidad de Boiro, en Acoruña. Tenía antecedentes de tráfico de drogas y fue acusado de agresión sexual por la hermana de su esposa. Por eso él era el principal sospechoso de la desaparición de Diana Kerr. Pero tenía coartada. Su mujer declaró que había estado con él. El 29 de diciembre cambia su versión y niega haber pasado con el acusado la noche en la que se pierde el rastro de Diana. El Chicle acaba confesando el paradero del cadáver. El 31 de diciembre la Guardia Civil localiza el cuerpo de la joven madrileña. Aparece en una nave abandonada en un pozo con agua que fue tapado por Abuín con cemento. El autor confesó y siempre defiende que la muerte fue accidental. Nunca reconoce la agresión sexual. Él en ningún momento se ha reconocido autor de ningún delito doloso, ni de asesinato, ni de homicidio. Unos días más tarde se conoce el resultado de la autopsia. Diana Kerr murió estrangulada. En Valladolid se ha celebrado un juicio contra un hombre de 72 años al que se le imputan cinco delitos continuados de falsedad documental y de estafa. El caso salió a la luz en el año 2010 con una denuncia interpuesta por una persona de su propio entorno. Un amigo del acusado le denunció por haberle dejado sin dinero entre sus víctimas su entorno de amistades, parados e incluso mendigos. Conseguía su confianza y se ofrecía a gestionarles su patrimonio y también a conseguirles trabajo. Después se hacía con los datos de acceso a sus cuentas corrientes, falsificaba documentos, solicitaba préstamos y también hacía grandes compras. La sentencia ha sido de conformidad. El acusado ha reconocido todos los hechos y se ha comprometido a pagar las indemnizaciones. Se le ha impuesto una pena de dos años de privación de libertad. Un hombre de unos 40 años ha fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía de La Coruña a su paso por Astorga, en León. Conducía una furgoneta que, tras chocar por alcance con un camión, se incendió. El accidente se producía a las 7 menos cuarto de la mañana en la A6, la autovía de La Coruña, en sentido Galicia, en el kilómetro 329, cuando una furgoneta de paquetería colisionó por alcance con un camión grúa de grandes dimensiones que circulaba por esta autovía. El vehículo de paquetería quedó enganchado al camión y comenzó a arder. Fue entonces cuando el conductor del vehículo pesado intentó apagar las llamas para salvar la vida del piloto del vehículo ligero, pero fue totalmente imposible. El joven conductor de la furgoneta falleció a los pocos minutos. Ángel, estamos con una campaña esta semana de comprobación de las condiciones técnicas del vehículo y elementos de seguridad. Vamos a hacer unas comprobaciones, vamos a ver el vehículo. Así es uno de los controles que realiza la Guardia Civil a los vehículos más antiguos. Estadísticamente los vehículos de entre 10 y 15 años tienen el doble de posibilidad de detener accidentabilidad que los vehículos por debajo de 5 años. Teniendo en cuenta la relación entre el riesgo y los años del coche, se presta especial atención al adecuado mantenimiento de los elementos de seguridad. Sobre todo neumáticos, parabrisas, condiciones de la matrícula. Desde la DGT recuerdan que los neumáticos constituyen el contacto decisivo con la carretera y tienen que estar en perfectas condiciones. Llevo los neumáticos, el coche es de mi sobrino y los neumáticos por viso están bastante desgastadillos. Algo que ocurre con más frecuencia en los coches más antiguos. Y tendrá 2005, vamos, unos 14-15 años. Otro elemento que revisan los agentes es el estado de la ITV. Dentro de las condiciones técnicas nos fijamos sobre todo que esté la ITV en vigor. Con esta campaña la DGT busca reducir la siniestralidad en carreteras. En 2018 la antigüedad media de los coches que tuvieron un accidente en Castilla y León era de más de 14 años. El análisis de las aguas residuales puede aportar datos muy relevantes sobre hábitos sociales. Por ejemplo, sobre el consumo de drogas. Un estudio liderado por una investigadora de la Universidad de Salamanca ha detectado que cada vez hay más presencia de sustancias ilegales, por ejemplo cocaína, en esas aguas residuales. Las aguas residuales que llegan a las depuradoras cuentan mucho de la sociedad. Un equipo de investigadores de todo el mundo, encabezados por la profesora Iria González de la Universidad de Salamanca, ha buscado la presencia de restos de cuatro sustancias estupefacientes y las conclusiones apuntan a un incremento de la presencia de cocaína en nuestra sociedad. Podemos llegar a la misma información que tenemos mediante otros indicadores socioepidemiológicos, como los intereses hospitalarios, bueno, todos los indicadores epidemiológicos que se utilizan. Y lo bueno, lo destacable de la metodología es que nos permite llegar a esos resultados similares en menos tiempo. En España, el estudio se ha realizado en Aguas de Santiago de Compostela, Barcelona, Castellón, Molina de Segura y Valencia. La idea es ampliar la muestra, aunque hay muchos ayuntamientos remisos. Supongo que el no participar también es un poco como no quería ir al médico para no saber qué te pasa, o sea, es simplemente tener herramienta, una herramienta más. El estudio señala que la cocaína es la droga predominante en el sur y el oeste de Europa, mientras que en el este y el norte crece el consumo de metanfetamina. La Unión Europea ha incorporado ya este indicador a sus políticas de prevención de adicciones. Zapatillas de deporte, guantes y bolsas de basura es la equipación básica para hacer plugin. ¿Saben por qué? Pues porque el plugin es correr recogiendo residuos en el medio natural. Cada día unas 25.000 personas hacen plugin en todo el mundo. A ellos se han sumado ahora, dando ejemplo, los escolares de 16 colegios segovianos. Ellos lo han hecho en uno de los pulmones de la capital y, aunque no lo parezca, en zonas como esta se encuentra casi de todo. Capel, plástico, hasta una tapa de váter. Hemos encontrado muchas botellas. Bolsas de chucherías. Una carrera con cinco etapas en la que, como recompensa, todos se llevan estas pulseras. No hay medallas porque el verdadero vencedor es el medio ambiente. Vamos a intentar que la gente no tire tantos residuos. Porque está muy mal y contamina al mundo. No hay que tirar las cosas a la naturaleza. Si yo la hago con mis familiares, pues es una actividad que tiene posibilidades de mantenerse dentro de mis hábitos, de mi tiempo de ocio. Y yo creo que es muy interesante. Una actividad que suma deporte y ecología y que la comunidad educativa segoviana va a incorporar al calendario escolar anual. La consejera de Sanidad se ha reunido esta mañana con todos los gerentes de SACIL. Verónica Casado ha explicado el plan estratégico de sanidad para esta legislatura. Destaca medidas para reducir las listas de espera, impulsar la libre elección de hospital o las consultas de alta resolución y la despolitización de cargos intermedios. Estos gestores de atención primaria y hospitalaria tendrán que comparecer una vez al año en las Cortes de Castilla y León. Un centenar de representantes de la industria de la construcción participan hoy en una jornada en Segovia. El sector goza de buena salud, según las últimas cifras, pero continúa arrastrando los efectos de una crisis que destruyó más de un millón y medio de empleos. Una jornada que ha clausurado el consejero de Economía y Hacienda que ha animado a los jóvenes a incorporarse a una actividad en crecimiento. Más de un 3% el año pasado en Castilla y León y que abre la puerta también a nuevas posibilidades de empleo. Es un buen momento para animar a todos los jóvenes a que no vean el sector de la construcción como un sector estigmatizado, como un sector del pasado, sino un sector con capacidad de crecimiento. Nunca va a ser quizá lo que llegó a ser, pero es un sector que tiene también capacidad de crear empleo en este momento y su tasa de paro, pues estamos hablando de apenas en el conjunto de la comunidad autónoma, de algo más de 3.000 personas. Eso supone que es verdad que es reducida, pero también porque se expulsó a muchas personas y no se ha incorporado a jóvenes. La noticia económica de hoy viene protagonizada por los datos de la compraventa de viviendas. Comparando septiembre de 2019 con el mismo mes del año anterior, el número de inmuebles vendidos y comprados ha descendido un 12% a nivel nacional. El dato es aún peor si nos centramos en Castilla y León con un 20% de descenso. La vivienda de segunda mano continúa muy por encima de la nueva. Más de 1.400 inmuebles de segunda mano frente a los 361 de obra nueva. El próximo lunes se celebra Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Castilla y León ha pedido al Ministerio que defienda que las ayudas del pago básico y las inversiones en regadío computen para las medidas medioambientales en la nueva PAC. El consejero también ha solicitado al ministro en funciones cambios en el acuerdo que firmarán la Unión Europea y China para proteger los productos de las denominaciones de origen. El protocolo contempla solo 12 españolas y ninguna de Castilla y León. Reclama que se incluya al menos a Rueda, Bierzo, Toro, Rivera del Duero y Quijuela. La presencia exportadora hacia China es importante por parte de Castilla y León y por parte de las mismas. Y no podemos esperar cuatro años y estar desprotegidos en relación a un acuerdo que precisamente lo que trata es de blindar dichas denominaciones de origen, dichos productos y que no puedan ser suplantados por marcas chinas en este caso. Gracias. 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 Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. En el Día Internacional contra la Obesidad Salamanca se une a la iniciativa Caminando por un reto. Esto lo hace con una marcha de cinco kilómetros. Una epidemia sanitaria mundial que si no se pone freno en diez años da una cifra que preocupa. El 80% de los hombres españoles serán obesos. ¡Se han otro lado! ¡Paso! Varios restaurantes de Segovia, Ávila y Valladolid se sitúan entre los diez mejores del país según un ranking elaborado por uno de los portales turísticos más consultados de España. Segovia, con dos establecimientos, es la provincia que más restaurantes tiene en esa lista. Desde la aparición de Internet cada vez es más común consultar portales online donde ver opiniones de quienes ya han estado en cierto hotel o restaurante. Por eso estos premios de TripAdvisor son tan importantes para los establecimientos que conforman el Top Ten, ya que dependen de las reseñas de los comensales. Nos gusta leerlas y ver que la gente te dice muy bueno el cochinillo, muy buenas las carnes, excelente el trato de los camareros. Y no siempre es fácil porque hay muchas veces que estás saturado, estás con algún problema que puedas tener familiar, pero aquí siempre hay que dar un buen ejemplo, buena cara y la verdad es que lo intentamos. Para estos reconocimientos que los locales lucen en sus vitrinas hay varias categorías. En la que se encuentran los restaurantes segovianos es la casual. Reconoce los lugares con platos excelentes para cualquier ocasión y a un precio asequible. Yo creo que es la máxima calidad, intentamos dar un buen servicio, el mejor que podemos y hacer un equilibrio en precio. El año pasado fue la primera vez, estábamos entre los 10 primeros de España y este año segunda vez. Pero Segovia no es la única provincia de la comunidad que aparece en este ranking. El restaurante Bococo de Ávila está en primer lugar y en el octavo puesto otro establecimiento de Valladolid. Y Segovia también quiere ser destino Starlight, un certificado que reconoce aquellos lugares que cuentan con una gran calidad del cielo nocturno y donde se puede ver por tanto, fomentar por tanto el astroturismo. Solo tienen 26 destinos en el mundo. Hoy la Diputación de Segovia les ha convocado para que Segovia sea una de ellas. Los ayuntamientos también tienen que sensibilizarse sobre la observación del cielo porque ellos son los primeros que tienen que acoger una serie de medidas como es la iluminación tanto de sus calles como de sus recursos, de sus monumentos. Por eso están hoy aquí. Además de ser un turismo sostenible, que todos estamos trabajando últimamente por el turismo sostenible y generar puestos de trabajo en el medio rural. El Museo Esteban Vicente de Segovia parece que ha superado todos sus problemas. De hecho va a ser gratuito a partir del mes de enero. El patronato pretende impulsar así la pinacoteca gracias también al incremento de 20.000 euros de la Fundación Americana Harriet ante Esteban Vicente. Al final el poner una cantidad grande o pequeña siempre disuade a los visitantes para poder acceder a ello, aunque luego después en la barra de un bar nos gastemos el doble en unas cañas. Telefónica se suma a la celebración del octavo centenario de la Catedral de Burgos. La Capilla de los Condestables ha sido el escenario de una firma que supone incluir de nuevo a una empresa en esta iniciativa. El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, asegura que es muy importante la cooperación de otras entidades públicas y privadas para que este proyecto sea todo un éxito. Esta mañana ha cerrado sus puertas Angel y la exposición de las edades del hombre de Lerma que durante siete meses ha conseguido que pasasen más de 174.000 personas de todos los puntos del país. Pero a esta cifra, Carla Martín, hay que sumar los turistas que se han acercado a otros puntos de la provincia. Buenas tardes. Buenas tardes. Alrededor de 300.000 personas han formado parte de las edades del hombre de Lerma. Más de la mitad de las visitas se han registrado aquí en la Villa Ducal, pero esta exposición y las ocho rutas turísticas que la complementan han supuesto también un gran impulso para otros municipios como Covarrubias o Santo Domingo de Silos. Como curiosidad, en estas 300.000 visitas han estado representadas todas las comunidades del país. Un año más, Portugal ha liderado las visitas extranjeras a Ángeli. En el ámbito nacional, los turistas venían por lo general de las provincias limítrofes, aunque no ha quedado ni una sola comunidad española sin representación. Castilla y León, Madrid y el País Vasco, encabezan el ranking según la procedencia de los visitantes, seguidos por Andalucía, Cantabria y Castilla-La Mancha. Las 90 obras que han formado la exposición han estado repartidas en tres sedes, complementadas a su vez por ocho rutas turísticas, entre las que ha destacado la Ruta del Vino, un gran impulso para la comarca de la Arlanza. Silos y la exposición de Antonio López ha tenido 53.000 visitas, mejor para ser exactos, 53.001, casi la entera ciudad de Ávila. También han estado muy presentes la Sierra de la Demanda, la Ribera del Duero o el entorno de la capital, una apuesta de la Junta por el desarrollo del medio rural. Más allá del número de visitantes, es indudable el éxito de este proyecto cultural, que supone una oportunidad de desarrollo y dinamización de los territorios que la acogen, así como la puesta en valor y la promoción del extraordinario patrimonio de Castilla y León. A falta de conocer los datos definitivos, la Fundación calcula que por cada euro invertido en las edades del hombre de la herma se han generado 47. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Hasta la próxima apertura. Hoy nos vamos con la última oportunidad de ver esta exposición. Adiós. Adiós.